Bueno, estamos en los terrenos, antiguos terrenos de Resol, donde ahora mismo ya hay una certeza absoluta por el informe de las áreas que ha salido a la luz, pero no han salido los datos, solamente las conclusiones, de que este suelo está contaminado. Aún no disponemos del informe, aunque lo hemos pedido reiteradamente al ayuntamiento, pero bueno, esperemos que nos lo den en breve y podamos ver cuáles son esos niveles de contaminación. Málaga ahora ya había detectado esa contaminación, había hecho sus analíticas y lo había puesto en evidencia. Y hablamos de que hace casi dos años que se llevó la primera moción pidiendo la descontaminación de estos terrenos. A partir de ahora, cualquier cosa que se lleve a cabo en este terreno tiene que tener un plan de descontaminación y por ello sabemos que ese proyecto faraónico de las torres es prácticamente inviable. Nos preocupan también los problemas para la salud pública en el momento que se moviesen estas tierras contaminadas y esperamos cuanto antes que se agilicen los trámites para la inscripción en el catálogo municipal que tiene que crear el ayuntamiento de suelos contaminados y en el catálogo andaluz. Se hizo una pregunta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Andaluz a cuenta de la no existencia del inventario municipal de suelos contaminados. Cuando se le hizo la pregunta al consejero de Medio Ambiente constató que efectivamente no estaba contemplado, por tanto no habían transferido la información al inventario autonómico de suelos contaminados. Queremos denunciar la pasividad del ayuntamiento en toda esta historia. Nuestra primera moción fue en enero de 2016 y ya en febrero había una respuesta de la Junta de cuáles eran los trámites que tenían que darse para llevar a cabo este informe histórico y estas cartas. Hemos tardado casi dos años en tener los resultados. Cuando Málaga ahora ya había hecho el trabajo antes y parecía que había evidencias muy, muy fuertes de que realmente el suelo estaba contaminado. Impelimos a que realmente tomen las medidas y no se abandone este terreno y no se convierta en un estercolero por una dejación del equipo municipal que realmente no quiere asumir la realidad de lo que significa un bosque urbano para Málaga y la necesidad que tiene. Otra cuestión añadida es la evidencia con los análisis que ha hecho Lazaret de que la contaminación ha llegado al acuífero. El bosque urbano tiene todo el sentido para a lo largo de los años ir descontaminando y limpiando tanto el suelo como evitar la afección al acuífero que hay debajo. Gracias por ver el video.